Los relevistas de MLB se han combinado para 204 rescates, en 288 oportunidades, en los 371 juegos de esta campaña. La tasa de conversión del 70.8% está en camino a ser la séptima más alta desde 1969, cuando los rescates se convirtieron en una estadística oficial. La tasa más alta fue en 1972, con 74.4%. Los relevistas están en camino de 1.886 oportunidades de salvamento, lo que ocuparía el segundo lugar desde 1969, luego del récord de 1.940 oportunidades registradas la temporada pasada. Según la cantidad de oportunidades y la tasa de conversión observada hasta el momento, la campaña 2022 está en camino de 1.336 salvamentos, lo que superaría fácilmente el récord actual de los 1.292 en 2015. Jordan Romano, de Toronto, lidera todo el béisbol con 12 rescates en la temporada, y es seguido por Josh Hader, de Milwaukee, y Taylor Rodgers, de San Diego, quienes han registrado 10. Los tres relevistas están en camino de romper el récord de una sola campaña, registrada por Francisco Rodríguez con 62, en 2008 con Los Angels. Romano podría llegar a 75, mientras que Hader y Rodgers a 65.